De que actor por vocación, porque la palabra actor es un poquito más sustanciosa, digamos. Bueno, modestamente sí, he incursionado en el teatro, me gustaba mucho, siempre me gustó. Y fui uno de los fundadores del Teatro del Siglo. El Teatro del Siglo era también un cuadro filodramático, digamos, un teatro vocacional, como lo de aquella época, cuyo director, el alma mater, era el doctor Iobaldi, Pelele Iobaldi, como lo conocíamos todos. Y ahí empezamos lo que se llama la carrera de actor. El Teatro del Siglo fue fundado con el motivo de presentar una obra durante el centenario de la colonia San Carlos, en el año 1958, 1958, sí. Un reto lo traemos a esa época, nos vamos a dar cuenta de que era todo, en aquel tiempo, todo es muy distinto ahora, era todo vocacional, nosotros ensayábamos así en casas de familia, teníamos que aprendernos de memoria la letra de nuestro personaje. Al final, terminábamos de tanto ensayar, terminábamos sabiendo la letra de todos los personajes. O sea que nos sabíamos de memoria la obra de teatro completa. Exacto, un poquito eso pasa cuando uno crea el vínculo con el resto de las personas que componen la obra. Y Ricardo, en ese momento, digamos, en esa época, ¿qué referencia había a nivel provincial de lugares donde uno podía aprender teatro? Que no era en el caso de San Carlos, pero sí, por ejemplo, en Santa Fe. Claro, justamente, nosotros íbamos a ver teatro vocacional, en aquel tiempo era teatro vocacional de primer nivel. Eran compañías filodramático, digamos, de gente que, como hobby, como vocación, empezó a hacer teatro. Recuerdo, recuerdo, recuerdo el teatro de los 21, de los hermanos Catania, Carlitos Catania y el Pato Catania, que tenían un elenco formidable. Las obras que daban ellos, nosotros hacíamos un viajecito a Santa Fe y íbamos a verla y nos entusiasmábamos como locos. Y también otro teatro vocacional era el de Carlos Tiel, también. Muy buenos actores, muy buenos actores, ya eran profesionales, no digamos vocacionales, eran profesionales del teatro. Y bueno, esa fue la referencia principal que teníamos. Y además que Pelé Leyoaldi, nuestro director, había conformado uno de esos elencos en Santa Fe. Él estaba en aquel tiempo domiciliado en Santa Fe y participaba en el Teatro de los 21, de los hermanos Catania. Y bueno, él tenía mucho conocimiento y bueno, nos enseñó lo que era la actuación. Exacto. Además de uno tener cierta inclinación hacia el teatro, él fue el que nos orientaba continuamente en todos los ensayos. Y bueno, y así fuimos haciendo un poco de teatro modestamente. No vamos a decir que somos actores porque estamos muy lejos de ello, ¿no? Humildemente podemos decir que somos actores vocacionales. Exacto. Y Ricardo, ¿qué lo apasionó? Sí, le provocó esa pasión por lo que es la actuación, el ser actor, el teatro. ¿Qué es lo que más lo atrapó en ese sentido? Bueno, a mí particularmente me gustó siempre la actuación desde chico en la escuela primaria. Recuerdo los versos, la maestra que me seleccionaba para decir los versos, los recitados. En el último año hicimos dos recitados en el sexto grado, muy hermosos, que todavía los recuerdo ahora. Ya que ha pasado año, los recuerdo de punta a punta, son recitados larguísimos. Y bueno, esa también era parte de actuación. Y bueno, de ahí también nació un poco mi vocación, mi inclinación hacia el teatro, el cine me gustaba mucho. Y bueno, uno era jovencito y, bueno, lindas épocas de juventud. Nos animábamos a todo, ¿no? Seguro, seguro. ¿Recuerda cuál fue la última obra en la que, bueno, realizó o tuvo alguna participación? Sí, la última obra fue precisamente una obra escrita por el doctor Iobaldi, Iobaldi, nuestro director, juntamente con Carlos Cataña. Ellos escribieron esa última obra del teatro que hicimos, que se llamaba, se llama Los años inmóviles. Y yo era el protagonista principal de la obra, me acuerdo perfectamente. Muy linda, muy linda obra. Y esa fue la última. Pero hemos dado unas, yo calculo unas 10 obras de teatro durante varios años acá en San Carlos. Y siempre muy buen recibimiento por parte del público. Incluso salíamos a hacer las giras por los pueblos aledaños. Y bueno, de ahí hay miles de anécdotas que contar. Se me viene ahora a la memoria, pero fue una época muy linda, muy linda. También la obra que más me prendió y la que más me gustó fue Buenos días mamá, se llamaba. El actor era Eduardo Papu. Una obra muy linda, muy sentimental. Era una comedia dramática, donde tenía pasajes jocosos, risueños. Y luego al final fue dramático. Recuerdo que la gente terminaba llorando en esa obra. Claro. ¿Y qué tiene que tener un buen actor? Acá en estas obras usted habla de las emociones, ¿no? Y cómo uno pasa de una emoción a otra en una misma escena, capaz. Y bueno, esa es una habilidad que tiene el actor. Claro, sí. Hay que compenetrarse del personaje, estudiarlo bien. Y yo creo que el que es actor le nace, digamos, cómo interpretar esos sentimientos. Y bueno, esa era una forma de que se conquiste al público. Te cuento en cuanto a sentimientos puede transmitir la obra de teatro. Con Buenos días mamá, además de haber hecho una gira por todos los pueblos, y nosotros fuimos invitados a darla en la cárcel de Coronda. En la cárcel de Coronda, te imaginas, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Nosotros, si bien nos compenetrábamos en la obra, pero había ahí una cosa distinta. Tenés que darle la obra a delincuentes, no sé qué tipo de delincuencia, pero bueno. Y más las chicas que trabajaban con nosotros. Un miedo a las chicas. Cuando llegamos a la cárcel de Coronda, me acuerdo, el director de la cárcel nos vino a recibir y nos dijo que nos iba a colaborar en el montaje de la escenografía, en todo lo que necesitábamos. Y bueno, nosotros teníamos una escenografía que la habíamos fabricado nosotros. Y eran pesadas, eran pesadas porque la estructura era de madera, madera dura, y toda revestida, toda revestida, pintada, digamos, porque era el interior de una casa. Y se armaba todo con bisagras. Era un trabajo bastante importante. Por eso fuimos temprano y el director nos dio tres o cuatro presos para que nos ayuden. Y bueno, fenómeno. Era como una persona común y silvestre, eran muchachos jóvenes y hablaban con nosotros como si estuvieran hablando con sus hermanos. Entonces ahí un poco fue aflojando la tensión. Bueno, llega la hora, nosotros mirábamos entre los telones, desde el escenario mirábamos que llegaban los presos con sus banquitos, nos persignavamos. Bueno, empezamos la obra y en las primeras palabras, en la primera escena, había una parte un poco risueña, no era cómica, cómica, pero era risueña. Y notábamos que los presos se reían, se reían y seguían riéndose. Se ve que exageraban un poco el sentimiento, ¿no es cierto? Y en ese momento, cuando estoy con... Mi hermano de la obra era Chucky Bonetti, no sé si alguno lo recuerda. Y paso al lado de Chucky, escuchando la risa de los presos, y le digo, ya lo tenemos. Despacito le dije arriba del escenario, aprovechando el barullo que había. Y bueno, sigue la obra, también muchos pasajes que eran risueños, se reían, entonces teníamos que esperar que se calmen, seguir la obra. Y en la parte final, que fue muy sentimental, porque recordaron a la madre que había muerto, bueno, esa es la parte que te digo que terminaba llorando la gente, los presos, se sentía el sollozo de los presos de la primera fila, sollozos. No te estoy mintiendo, ¿para qué? Te lo voy a contar, es una cosa real, real, real. Y yo le decía, ahí terminamos abrazados con mi hermano en la obra, y le digo, escuchá, escuchá, Chucky, escuchá. Y se sentía el sollozo de la primera fila. Y bueno, eso para nosotros fue un espaldarazo bárbaro. Seguramente, seguramente. Buena anécdota para finalizar la nota, y darle el cierre a este día del actor tan importante. Muchas gracias, Ricardo, como siempre. No, yo te agradezco a vos, Bárbara, porque de paso, me hiciste pasar un momento muy agradable, porque son recuerdos de mi juventud y de las travesuras que hacíamos en la juventud.